Una tarde cualquiera de un día cualquiera Sentados a la mesa brindando a la amistad Y tu silla vacía es más franca y sincera Que las mentiras que nos sueles contar Sigues viviendo enganchado a tus vicios Mintiendo y negando tu propia realidad Y nunca podré desandar mi camino Y es que tú no has querido ni empezar a andar No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de las noches de alcohol No me arrepiento de todo lo que nos quisimos Aunque nos hicimos daño Te llevo en mi corazón Recuerdo tus ganas de comerte el mundo De querer llegar a todo y vivir sin pensar Todos hicimos las mismas cosas Pero tú querías siempre de todo un poco más El chico brillante se fue perdiendo solo En medio de la noche, de noches sin final Dejando a un lado amigos, dejando a un lado todos Y desapareciste sin mirar atrás No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de todo lo que nos quisimos Aunque nos hicimos daño Te llevo en mi corazón No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de las noches de alcohol No me arrepiento de todo lo que nos quisimos Aunque nos hicimos daño, te llevo en mi corazón No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de las noches de alcohol No me arrepiento de todo lo que nos quisimos Aunque nos hicimos daño, te llevo en mi corazón No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos No me arrepiento de los puentes que cruzamos juntos